Me siento tan feliz Ya no te tengo entre mis brazos Aunque duela decirlo Pero si tú lo has querido Ya no siento tus besos Ya no siento tu aliento Aquel que un día me diste Cuando juraste quererme Ya no siento tus besos Ya no siento tu aliento Aquel que un día me diste Cuando juraste quererme Fue aquel amigo mío El que indujo a que me quisieras Cuando incansablemente Le decías que no Pero mi amor Gracias mi amor Muchas gracias Por haber despreciado Mi pobre corazón Gracias te doy Mi amor Muchas gracias Por haber despreciado Mi pobre corazón Gracias mi amor Muchas gracias Depreciado en amor Y por el mundo triste Triste yo voy Gracias mi amor Muchas gracias Aquel amigo mío El que le decías que no No importate Pero yo Como yo Triste compadre Triste Con la jisea triste Sabor de en amor Kino En la jisea triste De la jisea triste Cuando no Cuando nunca Me dices Tienes ¡Esta La jisea triste Gracias mi amor, muchas gracias Ya no siento tus besos, ya no siento tu aliento Por eso triste, triste yo voy Gracias mi amor, muchas gracias Gracias, muchas gracias mi amor Por depreciar mi corazón ¡Gracias! Gracias, muchas gracias ¡Gracias!